Oh my God Let's go Ella como yo le gusta los Y-Tree Ella es como yo le gusta los Y-Tree Le gusta la plata como el ojo de Wall Street Let's go Le gusta Y-Tree Ella es como yo le gusta los Y-Tree Ella es como yo le gusta los Y-Tree Le gusta la plata como el ojo de Wall Street Uh 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 le gusta Wall Street No se te parecen Ni unas como tú No se te parecen Quizá me hiciste un amarro como pagas a los jueces Quizá me hiciste bojería, wow no mentes O quizá me estoy quedando demente Oso es tan fría congela mi mente No veo a espera un rato No me dejes aquí dirá Que si te vas estoy aniquilá' Si te vas a elegir a la página ¿Qué vas a hacés que no estoy contigo? Uh 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 Let's go Ella es como yo le gusta los Y-Tree Ella es como yo le gusta los Y-Tree Y le gusta la plata como el lobo de Wall Street Uuuu le gusta White Tree Ese es como yo, le gusta lo White Tree Ese es como yo, le gusta lo White Tree Le gusta la plata como el lobo de Wall Street Uuuu le gusta White Tree Le gusta White Tree Le gusta White Tree Y la plata como la Blue Roche districts of the Age baaaaaaaaaaaaaós pu server u a y y y hy Gracias.